...y Martínez y Martín Rivas Plata se enfrentó al equipo conformado por Bruno Semino y Diego Zúñiga. Veamos quién se quedó con el título. El ímpetu y las ganas que dan la juventud se vieron reflejadas en la final de dobles de la categoría 18 años. Kevin Martínez y Martín Rivas Plata se midieron ante Bruno Semino y Diego Zúñiga. Estos últimos perdieron el primer set por 21 a 18. Sin embargo, el ánimo jamás decayó y se repusieron para el segundo parcial que hicieron suyo por 21 a 19. Para el tercero y definitivo, la pareja de Semino y Zúñiga ganaban cómodamente por 19 a 13. Pero Martínez y Rivas Plata jamás se dieron por vencidos e increíblemente emparejaron el marcador. Todo hacía suponer que Kevin y Martín salían del juego. Sin embargo, Bruno y Diego pusieron cabeza fría y consiguieron esos dos puntos que parecían imposibles y que finalmente alcanzaron para lograr el título. Bueno, al comienzo íbamos ganando tranquilos. Y empezaron a subir. Entonces ya en el 19 y 16 tuvimos que pararles la racha. Aún así siguieron. Y ya tuvimos que empezar a cambiar la mentalidad. Volvemos un poco más. Pegamos. Empezamos a mantenerlo. Y los corrimos, sufrimos. Y por suerte me salió la última bola esa que tuve que arriesgar. Perdón. Esa era. Acá al costado me han cargado porque los dos primeros hemos estado ahí peleados. Y el último, sé que sacamos ventaja y han estado ellos remontando. Se pusieron las pilas y empezaron a pegar, pegar, pegar. Y nosotros nos quedamos como que... Se empezó a seguir todo. Es la primera vez que Bruno y Diego conforman una duple en el torneo nacional. La rivalidad con Kevin y Martín solo quedó en la cancha. Ya que los une una gran amistad. Entrenamos todos los días juntos. Yo entreno con el menor de ahí todos los días. Jugamos 20 sets todos los días. ¿Ah, sí? Sí. Me imagino que cuando están ahí en el regata, en su club, ya cuando están ahí entre amigos, ahí les empiezan a vacilar que te ganan. Es un vacilón ahí, ¿no? Jugamos y se dan esos partidos 80 veces. Pero acá es otra cosa. Son más, muchísimo más revoluciones, ¿no? Tienes que meterle todo. Ahora la dupla Suñi y Asemino quiere conseguir la insignia de Invencible para los campeonatos que se vienen. Y saben que para ello tienen que dejar de lado algunas diversiones típicas de su edad.